No me dejé nomás, que con los madres yo se van borrachas Decir que loco, María se llama la madre de Dios Decir que loco, María se llama la madre de Dios Y ahora sí que estoy a gusto, y ahora sí que estoy a gusto Porque estoy cantando y bailando Soy persona de mi gusto, madrón yo al niño No me dejé nomás, que con los madres yo se van borrachas Decir que loco, María se llama la madre de Dios Decir que loco, María se llama la madre de Dios No me dejé nomás, que con los madres yo se van borrachas Ya mi gente se está peinando ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Que entre cocina y cocina Los cabellos con de oro Y el rey de la cocina Arroyos al niño, no lo dejemos más Que con los madres yo se van borrachas Decir que loco, María se llama la madre de Dios Decir que loco, María se llama la madre de Dios Quiero pedir un fuerte aplauso para Cecilio Beti, está aquí donde te vas con nosotros Un fuerte aplauso para Cecilio, ese es Beti Un fuerte aplauso para Pepe, Pepe Y me corteja, nada Bueno, yo sabía ver, me gusta lo que ha podido contar con nosotros Jesús, que todo tiene, aunque lo sabe, y no Así que comenta y haces muchas manos, muchas manos Vamos a hacer muchas manos Ande, 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 la pan y no me deja Ande, 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 que la noche será Ande, 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 la marihuana Ande, 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 que la noche será Ya vienen los reyes bajos, ya vienen los reyes bajos Camino, ven, 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 ven Pañen, cañen, 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 cañen Cañan' info de juventes, cañan' info de juventes para el niño de vez ¡Olé, more, more ¡Canté! 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 ¡Tare, dareme la composta! ¡Tare, dareme la composta! ¡Que te quiero congratar! ¡Olé, ole, ¡Fort Anders! ¡Canté! 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 Ande, la mar y morena, ande, 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 que la noche juega. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche juega. Y llevo tres horas cantando, y ya sigo a porrones, si quieres que no me vayas para, calla los poporones. Sacamos una silla para mí, yo ya para mi compañero, y los que vengan detrás, que se pierden. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche juega. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche juega.